Esta mañana se ha celebrado una Junta Local de Seguridad ante la celebración de la Fere de Marchena de finales de agosto. Presidida por la alcaldesa Romero Aguilar, junto al concejal de festejos Manuel Suárez, ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, así como con los mandos al cargo de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de Marchena, junto a representantes del Centro de Salud. Los temas a tratar en esta Junta de Seguridad Local han sido la coordinación entre Policía y Guardia Civil durante los días de feria, así como de los servicios de bomberos y dispositivos sanitarios. El objetivo de esta reunión es aunar esfuerzos de manera organizada entre todos los efectivos para organizar el disfrute de todos los vecinos de nuestra localidad. Estas reuniones se celebran cada año antes de nuestra feria y en la pasada edición se llevaron a cabo dos encuentros. Esta misma semana conocíamos la relación de normas y horarios que desde la Delegación de Festejos se ha hecho llegar a todos los responsables de cada una de las casetas del recinto ferial. En cuanto a seguridad, destaca la obligatoriedad de cada una de disponer al menos de un extintor de 9 kilos y de que el tendido eléctrico respectivo deba ir por los conductos subterráneos o por los aéreos y nunca por encima de las casetas, así como también la prohibición de la instalación de sillas y veladores en el acerado. En torno a los ruidos, está prohibida la instalación de altavoces fuera de las fachadas, teniéndose que disponer los equipos de sonido, orquestas y restos de sonido ambiental hasta el interior de las casetas. Así, el cálculo aproximado de potencia acústica admisible en el interior será de 1.000 vatios por cada 100 metros cuadrados. Los altavoces además deben estar instalados como mínimo a 70 centímetros de la pared colindante con otras casetas debiendo de existir un aislamiento acústico entre estas, que puede ser desde la instalación de un doble toldo o de otro elemento constructivo tipo madera. Por su parte, en cuanto a horarios, la música en las casetas se amplía este año el fin de semana hasta las 7 de la mañana. El martes, la música podrá sonar desde las 9 de la noche hasta las 5, el miércoles desde las 9 hasta las 6, el jueves desde las 12 de la mañana hasta las 6, viernes y sábado desde las 12 de la mañana hasta las 7 y el domingo desde las 12 de la mañana hasta las 6. La carretera de paradas, desde la glorieta de Ciudad Jardín al camino de las Orucas, permanecerá cortada al tráfico el miércoles desde las 8 de la tarde y de jueves a domingo desde la 1 del mediodía hasta las 8 de la mañana. El paseo de caballos está establecido de jueves a domingo desde la 1 hasta las 8 y media de la tarde. El horario de carga y descarga será por las mañanas de 6 a 12 y media y por las tardes desde las 8 hasta las 9 y la recogida de basuras en el recinto por su parte será desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la mañana y por las tardes de 7 a 9.